El canal comunitario TV San Jorge da un paso importante como asociación al lograr convenio entre el canal Troy y la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, por motivo de la celebración del canal del Oriente Colombiano. Amigos televidentes, los invito este 4 de julio a que nos acompañen en un evento magistral que vamos a tener en la ciudad de Ocaña para hacer reconocimiento a la gente que ha hecho la televisión pública en nuestra región, desde Ocaña para la región y desde la región para toda la nación a través del proyecto de televisión pública. Este 4 de julio estaremos allí viéndonos, saludándonos y sobre todo hermanándonos en este proyecto de televisión pública que tanto nos gusta a todos. Un saludo. El evento será en el Salón Principal de Bellas Artes y se dictará de 8 de la mañana a 12 del mediodía una capacitación sobre periodismo local y comunitario, experiencias del canal Troy de 2 a 6 de la tarde, capacitación sobre realización de transmisiones en directo por televisión. A las 7 de la noche, conferencia Canal Troy 20 años haciendo presencia en la región de Ocaña y a las 8 de la noche entrega de reconocimientos especiales a personas que han aportado al fortalecimiento de la televisión ocañera.